El 14 de septiembre del 2021 fui designado presidente ejecutivo del Indecopi por un periodo de cinco años mediante resolución suprema, como lo establece el Decreto Legislativo 1033. La primera decisión de mi gestión fue cuestionar posibles conflictos de intereses de vocales y comisionados en nuestra institución, quienes trabajan por dietas en Indecopi y a su vez en estudios jurídicos y gremios integrados por empresas que tienen procedimientos administrativos en el Indecopi. Esto es una muestra de falta de ética y transparencia de gestiones anteriores. No se puede ser juez y parte en la protección del consumidor y la libre competencia. Hace unos días hice de público conocimiento las multas impuestas por el Indecopi al Cártel de la Construcción. A 33 empresas que fueron multadas en primera instancia por más de 2.700 millones de soles, es decir, más de 675 millones de dólares, por haber formado un cártel para repartirse diversas licitaciones convocadas por ProVías del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y otras entidades del Estado para la ejecución de obras en carreteras a nivel nacional. Como respuesta a esta firme lucha que busca el correcto funcionamiento del mercado y la libre competencia, las abogadas congresistas Adriana Tudela y Patricia Juárez, secretaria y presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, presentaron y aprobaron de manera apresurada un predictamen inconstitucional, el mismo que pretende arbitrariamente despojarme del cargo, a los dos meses de haber iniciado mi gestión. De esta forma, están promoviendo que el Poder Legislativo tome por asalto al Indecopi, violando el principio constitucional de separación de poderes dispuesto en el artículo 43 y el título cuarto de la estructura del Estado de la Constitución Política del Perú. Este predictamen agrava el problema de fondo de nuestra institución, que son las puertas giratorias y los conflictos de intereses, situación que venimos enfrentando desde inicios de mi gestión. En el caso de la congresista Patricia Juárez, exteniente alcalde de Lima, recordada por investigar en el caso Comunicore, en su calidad de presidenta de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de Alto Nivel, excluyó de toda investigación al exalcalde de Lima, Castañeda Locio, quien actualmente se encuentra con arresto domiciliario por el caso Lava Jato. En el caso de la señora Adriana Tudela, está probado que había reportes de ingresos al Congreso, que recibió a representantes vinculados al cártel de la construcción. Señores, Ricardo Vega Yona, representante de OHL y expresidente de Confier, el grupo OHL, empresas sancionadas por el Indecopy, Obrascon Huarte Line S.A. y Obrascon Huarte S.A., sucursal del Perú y constructora TPSAC, antes C-TISON-P-SAC, empresas sancionadas con 24.881 UITES, es decir, con multas que suman un total de 10.947.647 soles. Por tanto, solicito a la presidenta del Congreso de la República, a los miembros de la mesa directiva, adopten en el marco de las facultades que establece el reglamento del Congreso de la República, las medidas necesarias para que se investigue minuciosamente a la presidenta y secretaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, y se determinen las responsabilidades de ley que corresponden, debido a que el predictamen aprobado contiene opiniones de abogados externos, los cuales estarían parcializados o vinculados al cártel de la construcción. En consecuencia, estos hechos deberán ser investigados tanto en la Comisión de Ética como en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, en pro de la salud moral del país, sin perjuicio de las adopciones de medidas legales adicionales que corresponda. De otro lado, solicito se investigue al actual congresista de la República, Gladys Margot Echaís de Núñez, exfiscal suprema, quien debió haber sido explícita de la existencia de un vínculo familiar con su hijo, el cual labora a la fecha como secretario técnico en una de las salas del Indecopi, lo que implica la nulidad absoluta de todas las sesiones de la Comisión de Constitución, en la que ella participó con voz y con voto en el debate del predictamen. Esto es inaceptable en el procedimiento parlamentario. Llama poderosamente la atención la falta de objetividad y transparencia de las citadas congresistas, quienes a pesar de ser abogadas y entender perfectamente los alcances e implicancias de sus acciones, han persistido en la aprobación del predictamen sin contar con la opinión de ningún experto en derecho constitucional, ajeno al cártel de la construcción, ni mucho menos de organizaciones representativas de los derechos del consumidor. Es importante destacar que las parlamentarias habrían violado el Código de Ética del Congreso, cuyo artículo 2 establece que los congresistas deben de realizar su labor conforme a los principios de independencia, transparencia y honradez, veracidad, respeto, tolerancia y responsabilidad, democracia, bien común, integridad, objetividad y justicia. Por lo tanto, hago de conocimiento a la señora Presidenta del Congreso de la República y a los distinguidos miembros de la mesa directiva, al despacho presidencial y a la señora Presidenta del Consejo de Ministros los gravísimos hechos vinculados a la aprobación del citado predictamen en los que se está atentando contra los principios de la función congresal y los de separación de poderes del Estado, generando una irresponsable, irresponsable e innecesario enfrentamiento político. Considero a la luz de los hechos expuestos y a las irregularidades advertidas que este predictamen no debería ser aprobado por el Pleno del Congreso de la República. Sin embargo, en el supuesto negado de que este sea aprobado por el Pleno del Congreso, acudiremos al Tribunal Constitucional e instancias nacionales e internacionales en defensa de la autonomía constitucionalmente otorgada al Indecopi en favor de los consumidores en el marco de nuestra Ley Orgánica de Organización y Funciones Decreto Legislativo 1033. Muchísimas gracias. Indecopi 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 Indecopi